Me siento muy cómodo, desde el primer día que llegué ya la gente de la ciudad me hizo sentir de la mejor manera y bueno, eso ayuda a que uno se adapte rápido a lo que es el entorno y lo que se refiere a la ciudad de Guayaquil. La verdad que el club me brinda lo mejor y eso hace que yo esté muy tranquilo acá entrenando, viviendo y conviviendo con la gente de acá de Ecuador. Viendo un poquito tu trayectoria, comenzaste en Rosario, tuviste un paso por Boca, después estuviste en Chile. Me parece que en Chile fue el momento más importante porque ganaste un título con Católica. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Porque ha sido muy rápido todo lo que has vivido en el fútbol. La verdad que es una carrera muy linda la que me está tocando hacer. Como vos decís, está pasando todo muy rápido porque la posibilidad de que Boca me haya comprado y por ahí no tener la oportunidad de jugar porque, bueno, en ese puesto tengo jugadores que me impiden estar en ese club. Tuve la oportunidad de estar en varios equipos, como vos decías, Colón, Católica. La verdad que el paso por Chile fue excelente. Se consiguieron grandes cosas, mucho prestigio más que nada. Y eso me devolvió el nombre que yo había podido sacar en central, que fue el primer club donde estuve. Y bueno, que por ahí al pasar a Boca se perdió un poco por el solo hecho de no tener continuidad. La verdad que el paso, te vuelvo a repetir, el paso a Chile fue muy bueno para mí. Lo voy a tener grabado siempre. Y agradecido, porque me devolvieron al lugar donde yo quería. Y bueno, ahora poder disfrutar de eso y seguir por el mismo camino. No relajarme porque mi idea es seguir creciendo.